qué tal buenas tardes y bienvenidos me confirma si me pueden escuchar por favor si se te escucha corina muchas gracias ingeniero qué tal muy buenas tardes bienvenidos a este webcast titulado análisis de distancias de obstáculos utilizando el software del tecat nosotros somos abc ingenieros somos una de las empresas pioneras en el desarrollo de software de ingeniería eléctrica y electromecánica contamos con más de 20 años de experiencia y con maiko y años de experiencia y estamos presentes en más de 20 países en el mundo tanto en américa latina como europa áfrica y áfrica en esta oportunidad les habla corina cámara para darles la bienvenida a todos ustedes el día de hoy estamos con personas de colombia bolivia ecuador para todos ustedes este por casa es muy importante ya que hay algunos temas que a veces no se tocan así y tratamos de ampliar los en estos workouts en caso de que tengan que irse por algún motivo pero no es lo ideal ya que por acá en este momento si tienen alguna duda consulta pueden hacerla a través de nuestro chat y en estos momentos estamos compartiendo a través de facebook y los que nos ven por facebook muchas gracias por su participación y sean bienvenidos en caso de que quieran entrar al la sala del zoom la descripción o el link está en la descripción del del en vivo de acá bueno este tutorial online va a ser dictado perdón este webcast va a ser dictado por el ingeniero franzo a zabaleta él es ingeniero graduado de la universidad nacional de ingeniería acá en lima perú aparte de dictar los webcast él es instructor y tutor de los cursos de cursos de cursos online que se dedican a través de nuestra plataforma virtual de abc ingenieros que es www.abc ingenieros.com y es tutor e instructor de diversos tutoriales que se editan a través de la plataforma zoom igual si están interesados sobre los cursos o tutoriales al finalizar este webcast les estaré brindando mayor información bueno para no hacer esa introducción más larga les cedo la palabra al ingeniero franzo a ingeniero franzo a y en francés sí sí y gracias corina buenas tardes con todos espero que se encuentren bien estos tiempos siguen siendo difíciles complicados con la coyuntura política con la coyuntura mundial pero bueno vamos a lo que a lo que hemos venido bueno en este webcast a ver voy a comenzar a compartir en este webcast vamos a ver el tema de los obstáculos en el DLTCAT no lo que quiere decir esto no es como implementarlos como adaptarlos a nuestro proyecto de manera correcta bueno este webcast va a ser un webcast un poco más corto ya que esto es un tema bastante puntual pero bueno muchas veces se me hacen este tipo de preguntas entonces para poder resolver estas dudas no es que vamos a hacer este pequeño webcast ya saben que si desean preguntar o aportar o corregirme inclusive lo pueden hacer en cualquier momento no esté utilizando el chat voy a estar leyéndolo continuamente así que no debería haber ningún problema cuando quieren hacer algunas observaciones bien vamos a empezar entonces un ratito buenas tardes con todos Jair, Humberto, Vélez, Galeano Campos, Palacios, Yuler Juan Rosales, Juan Rosales, bueno buenas tardes a todos y vamos a empezar bien que son primero que son los obstáculos que le podemos llamar un obstáculo va a ser todo lo que a ver va a ser todo lo que se va a cruzar en nuestra en nuestra ruta, en la ruta de nuestra línea puede ser una carretera puede ser un campo de cultivo una línea un muro cualquier cosa que se cruce en nuestra en nuestra línea en nuestra ruta de línea porque es importante hacer esta diferenciación porque es importante decir este es un obstáculo y tenemos tiene una importancia especial ya que para el software y para nosotros que estamos analizando líneas de transmisión un obstáculo va a ser un punto un punto en el software se va a analizar como un punto topográfico donde la distancia de seguridad va a ser diferente sabemos que la distancia de seguridad para las zonas normales van a ser digamos por ejemplo para 23 KB en un descampado vamos a tener 5 metros por ejemplo pero para estos obstáculos que son puntos topográficos digamos especiales vamos a tener una mayor distancia de seguridad ¿no? bueno porque es importante entonces hacer utilizar los obstáculos correctamente en nuestros proyectos para que justamente no tengamos porque si lo hacemos hacemos nuestro proyecto comenzamos nuestro proyecto ¿no? hacemos nuestro diseño a ver un ratito hacemos nuestro diseño y después nos damos cuenta de que acá había un obstáculo y no lo he puesto pues a ver por ejemplo ¿qué podría ser ese obstáculo? un poste con una altura ya me malogró todo el diseño no tengo que volver a hacerlo ¿no? entonces lo que vamos a hacer es desde un inicio ¿no? configurar todos nuestros obstáculos de manera óptima bueno a ver un ratito leo su chat si gracias si el ingeniero Italo Fabricio ¿no? nos dice nos pregunta si es que el tipo de atributo va a definir los obstáculos en efecto en los atributos vamos a definir justamente el obstáculo ¿no? pero es en la base de datos generales que vamos a encontrar ¿no? en la base de datos de obstáculos vamos a encontrar los obstáculos diferentes que podemos encontrar bueno esto es una base de datos precargada ¿no? es una predefinida obviamente se va a poder no son todos los obstáculos que vamos a poder encontrar vamos a poder cargar adicionalmente unos obstáculos y vemos de que para cada obstáculo vamos a tener una distancia de seguridad ¿no? y esta distancia de seguridad está digamos está por clasificada por nivel de tensión ¿no? nosotros sabemos de que a mayor nivel de tensión mayor distancia de seguridad vamos a necesitar ¿no? bueno el código nacional nos está está todo esto normado ¿no? todas las distancias están normadas en el código acá por ejemplo podemos ver las secciones ¿no? del código en las cuales vamos a tener este la distancia de seguridad estoy hablando del código nacional de Perú ¿no? seguramente en las otras normativas van a tener unos cálculos o bueno unas tablas bastante bastante similares a las que presento ahora ¿no? pero puede ser que hayan unas variaciones ¿no? bueno entonces como decía en el código nacional de Perú vamos a tener todas estas distancias normadas ¿no? en en estos puntos vamos a tener por ejemplo ¿no? las distancias de los conductores a otros objetos distancia de conductores a obstáculos a nivel del suelo ¿no? como puede ser un río un riel ¿no? o una carretera ¿no? distancias entre conductores ¿no? entre por ejemplo cuando el obstáculo es una es una línea de transmisión que se cruza ¿no? todo eso está normado en el en el código nacional ¿no? y el código nacional lo podemos encontrar fácilmente en la web ¿no? cruce de carreteras ¿no? cruce de terrenos y bueno hay que decir de que en el código ¿no? se hace se toma como referencia como base el nivel de tensión de 23 kilovoltes ¿no? y luego por ejemplo acá ¿no? tenemos para vía férrea ¿no? tenemos una distancia de seguridad de 8 metros ¿no? para carreteras 7 para lo mínimo que vendría a ser ¿no? para nosotros en el en el DLTCAT vendría a ser el punto normal ¿no? o sea el más típico digamos que en este caso sean espacios y vías peatonales ¿no? no transitables por vehículos bueno lo mínimo en este caso va a ser 5 metros ¿no? esto como les digo ¿no? es tomando como referencia el nivel de tensión de 23 kilovoltios ¿no? para niveles de tensión mayor vamos a tener unas correcciones ¿no? por nivel de tensión y por nivel bueno también vamos a tener una corrección por altitud ¿no? como podemos ver ¿no? nos indica claramente que para niveles de tensión superior a 23 kilovoltios ¿no? la diferencia se va a aumentar en 10 milímetros la distancia de seguridad por ejemplo ¿no? si tenemos una de 33 kilovoltios la distancia es la diferencia entre 33 y 23 es 10 kilovoltios ¿no? entonces se va a aumentar 100 milímetros ¿no? 10 por 10 100 milímetros por lo tanto sería 0,1 metro ¿no? lo que se aumentaría ¿no? bueno este es un ejemplo de todas maneras todo esto está normado seguramente tal vez para otras normativas vamos a tener algunas algunas diferencias pero lo que es importante es que en el DLTCAT vamos a tener estas distancias y las vamos a poder cambiar ¿no? las vamos a poder hacer variar a nuestra medida adoptándola bueno a nuestra normativa ¿no? este cuadro este cuadro es el cuadro que está en el código nacional de electricidad no acá lo podemos dejar tenemos ahí está la tabla ¿no? 232.1 en el cual se indica todas las distancias mínimas de seguridad ¿no? para cada para cada tipo de obstáculo ¿no? acá acá bueno no hay mucho misterio ¿no? están todas las distancias de seguridad normadas ¿no? y este y como les digo con sus respectivas correcciones ya que a ver a ver me pregunta si el DT considera las curvas con estas distancias cuando 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 se habla de curvas ¿a qué se refiere por favor? el desnivel o la deflexión de la misma ruta a ver si me puede si me puede aclarar ese punto a ver un ratito a ver a ver un ratito a ver la proyección de las curvas de terreno o sea estamos hablando a ver no 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 ese punto es entonces la curva que hace la línea o sea digamos acá a ver un ratito a ver un ratito o sea esta curva o una curva o un desnivel eso es lo que no termina de entender a ver ingeniero André y Chávez a ver la catenaria no la catenaria bueno va a ser un un bueno la catenaria tiene su 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 geometría ¿no? y las distancias de seguridad la vamos a ver vamos a ver ahorita no sé si tal vez esto responda ¿no? no es que es que no es no es un punto digamos no es un punto específico ¿no? vamos a ver justamente un ejemplo tal vez sea más visual ¿no? y no tanto por ejemplo acá acá tenemos una carretera pero no no ha sido correctamente puesta ya que bueno acá vemos que se han equivocado han puesto carretera bien luego vamos a corregir esto bien ya tengo mi carretera como vemos la carretera es digamos tiene una tiene una un ancho ¿no? y ese ancho es el que se va a proyectar ¿no? y es ese ancho el que vamos a tener que el que vamos a tener que ¿cómo se dice? desviarse ¿no? vamos a tener que justamente corregir esto ¿no? no solo no es puntualmente ese no sé si me deja entender a ver un ratito ah ok para para niveles de altitud lo que pasa es que lo que pasa es que a ver para serles completamente sinceros las bases de datos que nosotros tenemos son predefinidas ¿no? se han cargado ¿no? con digamos con los niveles de tensión diferentes y aún no se ha hecho la corrección por niveles de altitud ¿no? estas correcciones nosotros mismos la deberíamos cargar ¿no? la deberíamos hacer ¿no? ya se está evaluando en el DRTCAD hacer esta hacer estas correcciones automáticas pero lo que pasa es que si se automatiza algo ¿no? vamos a tener que vamos a tener que ser adaptable a todos ¿no? por lo tanto básicamente si se automatiza el la corrección por altitud ¿no? vamos a tener que también adaptar para las personas que quieren ponerle más seguridad a su proyecto por mismo criterio del mismo diseñador ¿no? no simplemente por normativa por ejemplo acá yo puedo venir y decir para 60 kilovoltios que por ejemplo va a ser mi proyecto para un río no quiero que sea 7.5 ¿no? sino simplemente le quiero poner 8 ¿no? bueno estas correcciones las vamos a poder encontrar en el código bueno yo estoy hablando obviamente del código nacional de Perú pero estoy seguro que en todas las demás normativas vamos a encontrar unas correcciones para cada tipo de para ¿no? por altitud o por nivel de tensión ¿bien? a ver entonces veamos la base de datos ¿no? y vemos de que tenemos varios tipos de obstáculos ¿no? en un primer momento vamos a tener obstáculos a nivel de suelo ¿no? como podría ser un río una carretera trocha bueno carreteras vías férreas también vamos a tener obstáculos a nivel de suelo pero con una altura propia ¿no? como podría ser por ejemplo acá tenemos un poste de baja tensión bueno en estos ejemplos también un muro podría ser también ¿no? o sea básicamente esa esa ese obstáculo que en este caso va a ser un obstáculo puntual ¿no? como una carretera que tiene un ancho ¿no? vamos a tener que va a tener su propia altura y encima de esta altura ¿no? se le va a aplicar una distancia de seguridad a ver un ratito por favor un ratito por favor disculpen ok ¿qué significa en y ok bueno básicamente no es muy tal vez van a sonreír cuando les digan ¿no? pero básicamente es no y yes no no si y no en inglés ¿no? bueno si es aéreo vamos a tener la la letra y ¿no? como por ejemplo un obstáculo aéreo que podría ser ¿no? una línea de distribución una línea de transmisión que pase por encima o por debajo de nuestra línea dependiendo ¿no? igualmente bueno también se nos indica si es que se nos va a permitir colocar una estructura o no ok bien y bueno vemos de que por ejemplo en este en este ejemplo que tenemos acá tenemos algunos obstáculos ¿no? como hemos visto la carretera ¿qué más vamos a tener? un río ¿no? y vemos de que las distancias de seguridad son un poco mayor a las distancias a ver un ratito son un poco mayor a las distancias normales ¿no? a ver por ejemplo acá ¿no? acá tenemos una distancia de 7 metros más o menos o 7.2 a ver esto es una carretera si vamos a datos de proyecto vamos a obstáculos vemos de que a ver para justamente para carretera ¿no? la distancia de seguridad es de 7.2 ¿no? como les decía bueno este proyecto está en 33 kilovoltios como les decía se utiliza como base ¿no? 23 kilovoltios y luego se hace un ajuste por nivel de tensión ¿no? a ver bien ¿cómo podemos cargar a nuestro proyecto estos obstáculos? ¿no? bueno la mejor opción va a ser desde nuestro cuando el topógrafo va a ir a hacer las mediciones o la persona encargada de hacer de tomar las medidas ¿no? de tomar todos los puntos topográficos vamos a tener de que por ejemplo en este en este archivo no tenemos ningún no tenemos ningún obstáculo ¿no? bien ¿qué es lo que debería hacer la persona encargada de hacer de tomar los puntos? pues simplemente poner en este punto tengo un obstáculo ¿no? por ejemplo una carretera en este punto tengo una carretera y termina acá ¿no? bien esto lo pongo en la columna atributo como justo como me dijo ¿no? en ingeniero ítalo lo vamos a poner en atributo y en etiqueta simplemente vamos a poner el código una referencia para nosotros ¿no? nosotros vamos a utilizar en atributo el código que se va a utilizar en el software ¿no? en este caso tendríamos que nosotros verificar de que este código ya esté exactamente igual en el software en el DLTCat ¿no? a ver vamos a seguir poniendo algunos algunos ejemplos de de obstáculos vamos a poner un río por ejemplo y bueno voy a poner por ejemplo acá podría ser un bueno voy a poner r1 ¿no se me escucha? ¿aló? ¿se me escucha? disculpe sí ok a ver este parece que tal vez Reinaldo tenga problemas bajo su audio bien vamos a continuar entonces bien tenemos vamos a seguir poniendo algunos obstáculos algunos ejemplos de obstáculos ok vamos a seguir entonces vamos a poner bueno hemos puesto una carretera un río vamos a poner otra carretera ok esto obviamente lo estoy poniendo como ejemplo ¿no? pero cuando uno vaya uno va a campo obviamente va a ser las mediciones correctas ¿no? vamos a poner tal vez un muro o un poste un poste simplemente voy a poner poste y acá podría ser un alumbrado público no lo sé digamos un ejemplo en este caso ya no va a ser ¿no? entre dos puntos ya que no tiene ancho en este caso va a ser puntual igualmente voy a poder poner una una línea de transmisión por ejemplo de 23 kilovoltes ¿no? lo que voy a poner van a ser la línea de distribución ok puedo poner otra ¿no? y bien una vez que tenemos todos nuestros puntos una vez tenemos todos nuestros puntos lo que vamos a hacer es bueno guardamos esto y lo vamos a abrir en el DLTCAT a ver este bien una vez abierto ¿no? vamos a encontrar nuestros puntos que hemos bueno los puntos que hemos añadido ¿no? los atributos hay algo que tal vez me olvidé es ponerle una altura a los postes a las líneas de distribución o de transmisión esa me olvidé de poner pero no hay problema lo vamos a poder hacer en el mismo en el mismo programa ok simplemente ahora vamos a hacer siguiente aplicamos ¿no? y tenemos nuestra línea como siempre hacemos el trazo de ruta ok y calculamos el perfil ¿no? bien ahora lo que vamos a hacer es bueno en este caso a mi personalmente prefiero ver todos los puntos topográficos ¿no? y normalmente yo le quito esta opción de acá que es ponerle cada un punto topográfico cada 30 metros para que quede más bonito digamos pero como yo quiero ver todos mis puntos lo voy a poner así bien por lo que veo hay un solo uno solo de mis de mis obstáculos que se ha guardado correctamente que se ha digamos que el programa lo ha correctamente interpretado como un obstáculo que sería este de acá este rojito que lo tiene como río uy acá hay un problema a ver cuál es el problema acá es que le he cambiado a ver cuál es el nivel de tensión aquí a ver vamos acá a obstáculos estamos trabajando bueno lo voy a poner en 23 cabezas sí sé cuál es el problema el problema es que este obstáculo de acá lo creé hace poco y solo lo puse en 23 kilovoltios entonces lo podemos ver en la base de datos generales este de acá lo creé en 23 kilovoltios y no le puse y como estamos nosotros trabajando con 33 kilovoltios estos tres de hecho los he creado hace poco también probando y bueno he creado solo para algunos no para todas las tensiones y entonces acá como estamos trabajando con 33 kilovoltios pues no no se está guardando correctamente lo que vamos a poder hacer si no es simplemente bueno cuando yo le hago doble clic por debajo del relieve y apunto un punto topográfico me va a salir justamente todos los puntos ok tengo acá todos los puntos de mi perfil en formato xz o sea progresiva cota ok pero el punto que sale directamente es el punto en el cual yo le he hecho doble clic en este caso es el punto 75 bien este punto en la columna atributo le voy a cambiar el atributo río que es con mayúscula que es diferente ok y ahora si voy a aceptar bien ahora si veo que sea correctamente ya que ese atributo río con mayúscula ha sido cargado previamente y ha sido cargado correctamente exacto si no está en la base de datos no puede reconocer yo puedo tener mil nombres para llamar a mi a mi a mi a mi obstáculo lo puedo llamar de mil maneras diferentes y lo lo que tenemos que hacer es programar tal vez crear estos archivos estos obstáculos o simplemente cambiarlos a ver por ejemplo acá carretera como les digo carretera acá en la base de datos no existe carretera carretera con minúscula existe carretera con mayúscula o carretera 1 o carretera 2 entonces lo que voy a hacer es puedo simplemente cambiar acá carretera o si no los puedo cargar en la misma base de datos a ver en género Anthony Chávez bueno para lo que es distancia de seguridad horizontal la verdad es que bueno por lo que vemos acá no sé se está trabajando en eso pero aún no está disponible estas opciones de distancia de seguridad horizontal no no sé si lo verán ver pero tenemos las columnas de distancia vertical distancia horizontal tal vez eso marea un poco pero no y en la columna de distancia horizontal todo está en cero aún no se desarrolla esta opción pero bueno se está ya se está adaptando esto para poder ver este tema bien a ver entonces que podemos hacer para este problema que tenemos de que no no se nos no tenemos la carretera igual pues simplemente podemos hacer doble clic no me va a salir el punto topográfico el cual digamos el cual al cual le he hecho doble clic y podría cambiarle a carretera 1 carretera no con esto ya podría solucionar este problema ahora si yo le quiero adicionar unos puntos pues es no es complicado por ejemplo acá esta carretera con minúscula lo voy a adicionar en mi base de datos de obstáculos por ejemplo acá el código el código es lo que va a interpretar el código es lo que tiene que estar en el atributo y acá voy a poner carretera ok y acá puedo poner una descripción cualquiera no carretera carretera 2 es un ejemplo bien es aéreo no permite estructura vamos a decir que no ok la distancia de seguridad bueno la vamos a copiar un poco de de acá vamos a ponerle 7 y para 33 kilovoltios le vamos a poner 7.2 ok esto ya bueno uno lo va a poder cambiar ¿no? uno lo va a poder editar adaptar a su normativa a su proyecto a su criterio ¿no? y vamos a aceptar a ver si dsh igual 0 lo que pasa es que esta opción como estaba explicando esta opción aún no se ha implementado ¿no? se está ya se ha bueno se utiliza también otro software para lo que es este la distancia de horizontal ¿no? pero para este tipo de pero para el DLTCAT la distancia horizontal o sea la distancia a la izquierda o a la derecha aún no se ha implementado ¿no? más que nada porque como el software trabaja con perfiles ¿no? lo que más nos va a interesar va a ser este la distancia vertical ¿no? la distancia pero como les digo ¿no? entonces acá se ha puesto cero básicamente y como repito esto puede un poco confundirnos ¿no? pero básicamente habría que obviar esta columna aún no se ha implementado del todo esta esta opción ¿no? y bueno a ver entonces hemos creado una nueva un obstáculo como sería carretera ¿no? y no todavía no se me pone ¿no? todavía no 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 tengo ningún cambio ¿no? esto ¿por qué? porque simplemente en datos de proyecto en mis obstáculos así como nosotros cargamos las los armados las estructuras los conductores de la misma manera vamos a cargar los obstáculos hacemos vamos a la base de datos de nuestro proyecto y hacemos agregar nuevo ¿ok? y vamos a poder aumentar a nuestro proyecto esta esta este obstáculo ¿no? aplicamos y recalculamos y ya tenemos nuestro nuestro obstáculo correctamente muchas gracias ingeniero Jair desde Colombia ok a ver ¿hay que cargar en ambas bases? no 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 o sea lo que les digo es que ¿no? en la base de datos lo que es este distancia de seguridad horizontal esta no la no necesitan cargarla o sea no se está utilizando esta columna ¿no? en un futuro se va a utilizar sí pero aún no se está utilizando aún esta opción no está no está implementada del todo ¿no? aunque ya ya tiene la base ¿no? que es justamente estas columnas ya está preparada para poder utilizarlo ¿no? ah ok ok sí claro claro lo que pasa es que en la base de datos así como nosotros hacemos para nuestras estructuras ¿no? en la base de datos generales podemos editar nuestros nuestros armados nuestras estructuras nuestros conductores acá igual vamos a poder editar nuestros obstáculos y en la base de datos de nuestro proyecto que es en datos de proyecto nosotros no lo cargamos ¿no? simplemente lo jalamos jalamos de la base de datos general ¿no? esa es la idea ok a ver qué más el poste acá tenemos un poste por lo que veo un poste ¿no? un BT de no sé si se ha considerado una altura de seguridad no ok tenemos un poste y acá tengo mi atributo del poste pero este tipo de obstáculo ¿no? un poste tiene su propia altura ¿no? entonces tendríamos que añadirle una altura podría ser por ejemplo digamos 7 metros digamos ¿no? y aceptamos ¿ok? este sería nuestro poste pero todavía no tiene la distancia de seguridad ¿no? vemos que la distancia de seguridad está al ras del poste ¿no? esto porque el mismo problema que antes este atributo no está en la base de datos pero como tenemos otros atributos que corresponden correctamente a lo que nosotros queremos simplemente podemos elegirlo o si no nosotros vamos a la base de datos generales ¿no? esto tal vez sea un poco tedioso ¿no? pero hay que saber que básicamente para realizar un proyecto correctamente pues se tiene que configurar todo para poder adaptarlo lo mejor a nuestras necesidades ¿no? ok bien ¿qué otro qué otro a ver otro problema que tenemos acá ¿no? que se me escapó y que puede ser que ahí está justamente en caso de poste indico la altura del poste o altura en obstáculo no claro en un caso de un poste ¿no? en este caso estamos hablando de un poste que sería que esté atravesando no es de nuestro proyecto ¿no? es un poste que está de un digamos de una línea que se está atravesando o este como en este ejemplo ¿no? que se está este podría ser también un muro ¿no? en estos casos no se como no es de nuestro mismo proyecto ese poste ¿no? es uno ya existente lo vamos a poner en altura de obstáculo ¿no? la altura de obstáculo si se acuerdan que les dije me había olvidado completamente ¿no? lo podemos cargar aquí mismo en en acá podríamos poner altura de obstáculo rápidamente y acá vamos a poder poner nuestros cuando nuestros obstáculos necesitan una altura propia como por ejemplo una línea de 138 a ver ¿de cuánto podría ser? de 20 metros ¿no? le pongo 20 metros ¿ok? para esta línea de 23 podría ser de 13 metros o 12 o 12 para un post acá le puedo poner directamente yo 7 en nuestro mismo excel donde están nuestros atributos ¿no? ok esto lo guardo y al momento de cargarlo al proyecto lo voy a cerrar al momento de cargarlo vemos que tenemos justamente esta columna altura obstáculo ¿no? siempre verificamos ¿no? también me olvido hacer por por costumbre ¿no? verificar estas columnas siempre hay que verificar que estas columnas correspondan ¿no? que los encabezados correspondan con las columnas y vemos que en la columna de altura obstáculo ya tenemos nuestros postes bueno nuestras alturas propias del mismo obstáculo ¿no? hacemos siguiente aplicamos hacemos el trazo de ruta ok ya tendríamos definidos nuestros obstáculos con el mismo problema ¿no? en este caso el mismo problema de que no le he puesto un este código no está en la base de datos ya está ahora sí la línea de transmisión ¿no? en el primer ejemplo cuando no había puesto la altura propia de la línea de distribución de 23 KB en este caso ¿qué podría hacer? bueno en este caso no sé si lo notan pero tengo un círculo ¿no? y al ras del suelo ¿no? ¿por qué? porque no le he puesto altura lo que hacer es le hago doble clic justo debajo del relieve y le voy a poner una altura propia esto lo puedo hacer entonces en cualquier momento 12 o 13 metros aceptar y ya tengo mi mi línea de distribución que está cruzando con mi proyecto ahora hay que tener cuidado con estos dos puntos ¿no? ya que bueno hay que analizar correctamente normalmente cuando las distancias son suficientemente grandes entre entre una línea entre la línea existente que sería la que sale de mi pantalla y la línea que voy a diseñar entonces no voy a tener problemas pero hay que tener cuidado ya que esto representa el conductor el conductor y su distancia de seguridad que está alrededor ¿cierto? ok pero como nosotros sabemos y para eso utilizamos el DLTCAT el conductor tiene una característica variable con las condiciones ambientales ¿no? en cada hipótesis el conductor va a tener una altitud diferente ¿no? es por eso que tenemos que tener cuidado con este punto y tenemos que analizarlo correctamente para que por ejemplo no estar por ejemplo a mi poste de 13 metros ya entonces lo voy a poner una altura de 13 metros ¿no? por ejemplo eso es lo que hice yo ¿no? bueno ese ha sido un ejemplo ¿no? pero hay que tener cuidado ahí está un aporte ¿no? del ingeniero Norca ¿no? que nos dice claro eso sería una solución ¿no? si hay un obstáculo de una línea ¿no? nos dice que ellos hicieron un un tramo subterráneo ¿no? claro esa sería una solución ¿ok? pero ¿no? en este caso habría que tener cuidado justamente con ese tema de que esta altura podría ser más o menos dependiendo de las condiciones ambientales ¿no? y entonces podría estar más o menos cerca de nuestro de nuestra línea proyectada ¿no? o diseñada igual acá bueno en este para esta línea de transmisión ¿no? que en este caso por ejemplo si yo estoy trabajando con 33 kilovolts ¿no? bueno para esta línea de transmisión le voy a poner una altura de lo puedo poner 20 metros por ejemplo o más 22 en este caso lo más probable es que no te haga ningún problema ¿no? porque la distancia es suficientemente suficientemente grande sin embargo ¿no? hay que analizar correctamente estos puntos ¿no? para no darse con sorpresas yo quería analizar también utilizando el Google Earth pero creo que se nos va a ir el tiempo a ver lo voy a hacer rápido porque acá lo tengo acá tengo un ejemplo ¿no? a ver a ver utilizando el Google Earth sabemos de que ¿no? la versión 2021 ¿no? permite utilizar el Google Earth para hacer diseños de de líneas ¿no? para trazar nuestra ruta directamente ¿ok? y acá lo que hice fue simplemente obviamente esto sabemos de que el Google Earth no es tan preciso ¿no? es para tener una primera idea hay que tener cuidado con el Google Earth porque podemos encontrar varios algunos metros de diferencia con con la realidad así que hay que tener algo de cuidado ¿no? de todas maneras el Google Earth nos va a servir bastante para poder tener una primera visión ¿no? y acá por ejemplo lo que hice ¿no? fue hacer un trazo de una línea ¿no? de una ruta la raíz es completamente al azar el lugar donde hice este trazo y este este es mi trazo ¿no? acá 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 ¿no? y lo que hice fue ¿no? acá bueno acá vemos que hay una pequeña una pequeña carretera y bueno acá le puse dos puntos ¿no? dos puntos de acá marcas de posición en el cual le puse yo el carretera uno ¿no? ¿por qué? bueno porque era la primera carretera con la cual me cruzaba ¿no? luego ¿no? marqué estos puntos ¿no? un río digamos un ejemplo ¿no? obviamente esto es completamente para un ejemplo ¿no? acá ¿qué hice? acá también hice como si tuviera una línea ¿no? que se cruza y marqué el punto de cruce ¿no? marqué el punto de cruce de mi línea ¿ok? a ver digamos por ejemplo que acá este es un río digamos ¿no? entonces lo que haría es poner acá mi marca de posición y acá le pongo mi atributo río por ejemplo ¿no? pero en el nombre voy a tenerle etiqueta voy a ponerle etiqueta ¿ok? y en la descripción voy a poner el atributo de mi obstáculo ¿ok? cuidado que no se confundan acá mejor voy a poner r1 ahorita les muestro como como pasarlo bien ya tengo este atributo r1 porque es el mismo río digamos y le pongo el atributo río perdón etiqueta río y atributo río ¿bien? bien entonces una vez ya tenemos nuestro diseño en Google Earth ¿no? bueno nuestra ruta en Google Earth con nuestros y le hemos puesto nuestros obstáculos entonces lo que podemos hacer es este archivo de acá lo vamos a guardar este archivo que contiene la línea o sea la ruta en blanco ¿no? que contiene los puntos lo voy a guardar como guardar lugar como y lo guardo como un archivo KML ¿ok? bueno en este caso ya tenía el obstáculo voy a poner obstáculos 2 y lo guardo ya en el DLTCAT en el DLTCAT vamos a abrirlo vamos a cargar topografía y vamos a cambiar acá a KML bien vamos a tener los obstáculos perdón vamos a tener acá los KML y el que el último que hemos guardado es obstáculos 2 lo voy a abrir bueno va a demorar un poquito ya que ahí está ya que tiene que cargar las altitudes del mismo servidor ¿no? de internet y me va a aparecer simplemente esta tabla con los puntos que yo he tomado voy a aplicar y acá veo que tengo mi esta es la ruta que he utilizado al inicio ¿no? la ruta digamos la ruta principal y acá están mis obstáculos ¿no? carretera 1 río 1 acá tengo carretera 2 creo que ¿dónde está mi río 2? no lo guardo creo creo que lo guardan otro lado bueno de todas maneras era para mostrar ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es lo primero que tenemos que hacer es convertir esta línea que aún no es una ruta el software no lo considera como una ruta lo primero que tenemos que hacer es convertir en línea a ruta le hacemos doble clic y ya tenemos nuestra ruta pues me sale completamente me sale básicamente cualquier cosa ¿no? ¿por qué? porque no he puesto los tengo que ponerle los puntos topográficos intermedios ¿no? acá simplemente se ha puesto este punto este punto y se ha trazado este punto este punto se ha trazado así se ha trazado ¿no? entonces vamos a ponerle puntos intermedios para ponerle puntos intermedios simplemente vamos a editar hacemos doble clic y autocompletamos y ahora sí podemos cargar correctamente nuestro perfil ¿ok? bien nuestro perfil vamos a encontrar algunos bueno tenemos nuestros nuestra carretera nuestra carretera nuestro obstáculo de carretera a ver un ratito bueno tenemos nuestro obstáculo de río ¿por qué no se ha ¿por qué el río no se ha marcado? bueno básicamente en este caso porque tenemos puntos intermedios que se han colado entre estos acá entre el río se ha colado dos puntos topográficos lo que vamos a hacer es doble clic y este y estos dos puntos justamente lo vamos a volver río ¿ok? y de esta manera ya tenemos nuestro nuestro río a ver un momentito por favor bien a ver disculpe ok aquí ya tengo mi carretera ¿no? y lo que me faltaría lo que no puse fue mi cruce ¿no? no sé si se acuerdan dije que había hecho un cruce de una línea ¿ok? lo había llamado cruce y es este de acá a ver voy a dibujar acá voy a dibujarlo acá y este sería mi cruce digamos de un tramo de la línea que está de obstáculo ¿no? o sea esta es una línea de distribución que está obstaculizando ¿no? mi diseño ¿ok? vamos a hacer lo mismo vamos a cargarlo y este sería el perfil de mi de este tramo de línea ¿no? a ver acá le voy a eliminar esto ¿ok? y a ver vamos a vamos a distribuir rápidamente acá para que no se aburra ¿ok? digamos que esta es mi línea mi tramo ya este ¿cómo digo? este sería mi tramo existente el tramo existente o sea esta es la línea existente que se atraviesa ¿no? y yo tengo acá mi línea o bueno mi ruta mi relieve de hecho acá está mi acá está mi este cruce a ver ¿se acuerdan que había marcado el punto cruce? bueno ok a ver si como se reían los puntos intermedios tengo que tener cuidado que esto es con la versión 2021 de hecho ya ha salido la demo bueno va a salir dentro de no sé si ya salió exactamente pero va a salir esta semana si es que no ha salido ya ok esto acá se puede hacer solo con o sea cada punto manualmente ¿no? en el mismo archivo kml para rellenar los puntos simplemente cuando ya tengo mi ruta marcada ¿no? cuando ya tengo mi ruta que sería esta cuando está simplemente pongo editar ruta actual y lado doble y acá tengo la opción de autocompletar puntos intermedios bueno en este caso voy a cancelar porque ya los tengo y si quiero elegir otra línea que no sea una diferente simplemente voy a poner fijar ruta activa y le hago doble clic a la ruta que quiero en este caso se ven los conductores obviamente e igualmente voy a hacer doble clic y puedo autocompletar los puntos intermedios editar le hago doble clic y autocompletar puntos intermedios y automáticamente ya puedo calcular el perfil topográfico y ya me sale sin problemas bien acá tengo entonces mis dos perfiles este este sería el perfil de mi ruta de mi diseño del diseño que quiero de mi ruta que quiero proyectar y este sería la línea existen como podemos poner unas líneas existentes al dltcat de manera rápida disculpen si los aburro un poco vamos a bien entonces para poder cargar una línea existente hay una manera bastante sencilla en vez de simplemente digamos por ejemplo podría en vez de cargar mi línea existente yo podría voy a cerrar esto podría hacer el diseño cargo mi hago la distribución automática y voy midiendo punto por punto voy arrastrando mis postes esto estoy hablando para una línea existente una línea donde los puntos los postes ya están en un punto fijo y entonces tendría que ir midiendo acaso este vano es de 150 metros hay una opción para ir más rápido ubicar 150 metros y ya pero hay opción más más sencilla más rápida para poder cargar una línea existente ok esta opción es utilizar los comentarios como línea existente ok utilizar los comentarios y ponerle los las estructuras en los mismos comentarios como así por ejemplo en este punto hemos no esto es un en este punto sabemos que estamos con una estructura ts3l ts3l paro con un poste bueno en este caso se ha puesto un poste p1 esta estructura este punto acá tiene un ps1 3l con un poste p1 o sea básicamente lo que estamos haciendo acá es poner el armado por ejemplo acá digamos ¿no? ps1 3l armado coma pcac 13200 ¿no? uy o sea armado dos puntos soporte o poste ¿no? dependiendo de de lo que estamos de la línea que estamos proyectando ¿no? bien una vez que tengamos esto o sea armados dos puntos postes en los puntos que nosotros ya sabemos existen estos postes o estas estructuras bien guardamos esto y lo vamos a abrir con el deletecat abrimos abrimos esto y acá hay que hacer el siguiente cambio ¿no? este comentario acá le vamos a cambiar a comentario y para que no se repita ¿no? porque si no me sale error cambio acá a altura de obstáculo bueno cambio el sistema de coordenadas siguiente y aplicar ¿no? acá tengo mis puntos hago el trazo hago el trazo de ruta ¿no? calculo el perfil ok acá tengo mi perfil ¿dónde está mi línea? ¿no? lo primero que tengo que hacer es verificar que mis postes los postes los nombres de los postes que he creado que que tengo en mi excel el nombre de la estructura tiene que existir en mi base de datos obviamente si no ¿de dónde va a sacar el software esas estructuras? ¿no? ¿bien? a ver por ejemplo acá a ver un ratito esto no, no importa en base de datos de estructuras bueno si tengo el PS1 3L tengo TS3L todo eso si lo tengo ok pero bueno en este caso yo había puesto por ejemplo una estructura ¿no? que se llama P1 simplemente ¿no? lo que podemos hacer es crear acá vamos a agregar una estructura lo voy a poner acá ejemplo y acá le voy a poner el nombre P1 P1 ok bien le puedo poner la altura que yo desee ¿no? los parámetros que yo desee esto simplemente en modo ejemplo ¿no? y ahora sí en mis datos de proyectos voy a vamos a depurar esto y vamos a agregar esta estructura P1 si tengo más estructura acá datos de perfil topográfico y acá tengo la opción de colocar comentario como estructura simplemente y acepto de esta manera se me va a poner todos los todas las digamos todos los poses todas las estructuras en los puntos que yo he considerado ¿no? el topógrafo ha ido al campo ¿no? para poder hacer este para poder sacar los puntos ¿no? y se han puesto en estos puntos entonces vamos a poder diseñar de esta manera una línea existente más bien proyectar una línea existente en el DLTCAT de manera más rápida ¿no? que editando punto por punto ¿no? ok a ver no sé si tienen una pregunta creo que espero no haberlos aburrido mucho un poco técnico es verdad si 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 siempre siempre el DLTCAT ¿no? el software reconoce antes de los dos puntos el armado PS1-3CL ¿no? y después de los dos puntos el poste ¿no? o el o el soporte ¿no? en general PCAC 13200 ¿no? y automáticamente bueno no automáticamente en accesorios o si no cuando hacemos doble clic debajo ¿no? podemos colocar esta opción y simplemente aceptamos y ya vamos a tener la línea proyectada ¿no? porque muchas bueno no muchas veces pero si algunas veces he preguntado estas cosas y es bueno poder despejar todas estas dudas ¿no? no sé si tienen unas pruebas con respecto al webcast espero en verdad no haberlos aburrido no lo que pasa es que se supone que esta línea es existente ¿no? se supone no 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 vamos a no vamos a hacer la discusión automática no vamos a refinir nada esta estructura esta línea es existente y o sea los puntos los postres están ahí y no se van a mover ¿no? ya que normalmente se utiliza esto para poder hacer explicación ¿no? de los de las líneas ¿no? sino también pueden poner en el chat qué webcast quieren o qué tema quieren que se toque en el próximo webcast o en los próximos webcast puede ser del direct del camrail claro no tiene que ser del direct de todo siempre ¿no? pero si nos pueden proponer porque a veces nosotros no bueno sabemos más o menos cuáles son los los puntos ¿no? que no se ha tocado tanto en los cursos ¿no? entonces siempre es bueno si si ustedes tienen alguna consulta o alguna duda o si tienen una si tienen un tema que quisiera que toquemos ¿no? entonces lo pueden poner en el chat no se olviden de que ah formato los reportes y cálculos del dltcat ok podría ser podría ser si buena idea y gracias en verdad porque reportes claro el punto es que son varios reportes y cálculos creo que podría ser todos todos estos reportes ok lo que pasa es que bueno voy a tratar sí sí claro ok es una buena opción gracias ok no se olviden de que la demo va a salir entonces este o si es que no ha salido aún no ha revisado en verdad la página pero va a salir facebook no porque ahí va a estar seguramente toda la información porque muchos podemos hacer redes secundarias no a partir de google earth cálculo de prestaciones mecánicas ese tema la cosa es que ese tema ya se ya se hizo en un webcast pasado hace un par de meses sería bueno que lo puedas revisar en en la página de youtube ahí está todos los webcast y tal vez este cambre también cambre también podría ser porque hay nuevas opciones además ok ahora tengo una pregunta podemos hacer redes secundarias a partir de google como para hacer un perfil de proyecto a ver lo que claro entiendo más o menos como lo manejaría el direct cat el problema es que para las redes secundarias claro en sí sí se podría hacer pero derivaciones ya que las estructuras de derivación van a tener una carga adicional debido justamente a la misma derivación pero en sí sí se podría hacer tranquilamente o sea solo faltaría ese punto de ahí ese punto de las derivaciones pero sí se podría hacer se está trabajando en la unificación del direct cat con el direct cat entonces de todas maneras ese es un punto que se está viendo camrell aplicado a red secundaria interesante voy a ver si también es factible eso ya que o sea de que sí se puede sí se puede pero tal vez no es no es algo tan usual utilizar o sea limitarse por del direct cat o sea limitarse en las redes secundarias ya que las redes secundarias muchas veces son más cortas pero no tanto por por carga ni por flechas simplemente son más cortas porque necesitan llegar a unos puntos necesitan alimentar entonces este por eso es que normalmente o sea el DLTK también se podría usar para líneas de baja tensión pero no ha sido pensado para eso ¿por qué? porque como les digo los limitantes en baja tensión son otros no son los mismos limitantes pero de que se puede sí se puede entonces bueno voy a ver el reporte del DLTK del direct cat se ha tocado varios temas del direct cat no sé si hay uno que en específico tienen que ser temas un poco específicos tampoco puede ser un tema así global ya que el tiempo es un poco limitado bueno no sé si tienen más preguntas consultas o sugerencias si no yo me pido de ustedes a ver si Corina estás por ahí acá me encuentro ingeniero a ver un ratito si la línea no cumple la DMS obstáculos qué alarma aparece pues básicamente vamos a ponerlo ahorita un obstáculo acá muy grande voy a hacerlo a ver qué pasa si qué pasa si la DMS qué alarma sale qué alarma aparece cuando no se está cumpliendo con la distancia de seguridad pues la misma alarma que cuando no se cumple la distancia de seguridad a un punto normal el conductor se vuelve rojo en este caso por ejemplo le voy a poner un poste un poste para que sea rápido a ver un poste GBT de digamos de 10 metros para estar seguros ok y acá le voy a poner poste ya está la alarma que sale es la misma que para distancia de seguridad vertical al suelo no el conductor se vuelve color rojo o sea cuando el conductor se vuelve color rojo no estamos cumpliendo con las distancias de seguridad ya sea al suelo o ya sea algún obstáculo en general si se va a publicar en las redes en en facebook de hecho va a estar disponible y en youtube se va a cargar en los próximos días ok muchas gracias a ustedes más bien por haberme escuchado y espero que nos veamos en un bueno nos escuchemos mejor dicho en un próximo evento ok Corina si ingeniero François acá estoy muchas gracias a todos nos vemos en una siguiente oportunidad muchas gracias ingeniero François y muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por su participación por la paciencia y por estar presente y que estén participando ya que eso evidencia que prestan atención y que les sirven estos webcasts acá había una pregunta de ingeniera Norca el evento de hoy si se va a publicar se va a estar publicando en nuestro canal de youtube mañana o en dos días igualmente hay otros webcasts adicionales en nuestro canal y pueden visitarnos están en tenemos una playlist titulada charlas técnicas así que cualquier información adicional si no se tocó durante este webcast tal vez ya están ahí y como dieron sus sugerencias se van a estar tomando en cuenta para próximos próximos webcasts que se realicen el próximo mes y bueno a ver en caso de que ejemplos aún tengan dudas o consultas acerca de de la adquisición o si hay nuevos cursos acerca de los cursos virtuales o tutoriales les comento el número y los correos del área comercial para que puedan escribirnos si tienen dudas o consultas a ver si ingeniero habrá un momento a ver les muestro acá estamos redes sociales estamos en facebook en youtube y en twitter en facebook estamos como abcingenieros.sac en youtube como abcingenieros ahí puede buscar en la parte superior les invitamos a suscribirse a todos ustedes en caso de que quieran saber sobre cómo encontrar los webcasts están en la playlist con el nombre charlas técnicas ahí hay unos 10 webcasts de más de una hora donde pueden visitarnos y pueden visualizar todos tienen el título con el cual se realizaron los eventos bueno comentarles acerca del próximo tutorial que tenemos que estamos realizando en la empresa utilizando el software teletecat del cual se ha estado llevando el webcast de hoy se va a llevar a cabo este 29 y 30 de octubre de 6 a 8 pm son dos días la inversión es de 60 soles y si se encuentran en otros países están a 20 ahí igualmente están los contactos pueden escribirnos a cursos a abcingenieros.com o a los números de whatsapp del área comercial comentarles también que estamos con ofertas de descuentos en suscripciones mensuales mensuales y anuales están con el 30% de descuento y los cuales estamos dando de regalo un tutorial online para que aparte de de su suscripción mensual estarían llevándose por el tutorial unos 7 días adicionales de la exposición del software y en caso de los cursos virtuales a diferencia de los tutoriales virtuales o como en este caso que es este webcast es como una representación de un tutorial aproximadamente los cursos virtuales son videos pregrabados en los cuales ustedes pueden verlo a su paciencia o como ustedes mejor se la acomode ya que estos videos están habilitados las 24 horas del día los 7 días de la semana así que están todos ahí tienen los números y el correo para que puedan inscribirnos si tienen dudas o consultas bueno agradecerles a todos nuevamente por su participación su confianza puesta en nosotros por participar muchas muchas gracias ingeniero juan muchas gracias a todos ustedes ingeniero antero ingeniero saito muchas gracias a todos ustedes por su participación espero verlos en un próximo webcast o un tutorial y muchos saludos cuídense siempre desinfectense el alcohol para que no les pase nada hay que cuidarnos en este en este del fin es esta época en la cual estamos así que muchas gracias a todos que se encuentren bien hasta luego ¿sabías que uno de los softwares más especializados que facilitan el trabajo de la ingeniería para el diseño de líneas y redes de distribución son desarrollados en el Perú? somos ABS ingenieros presentes en América Latina y el mundo entero generos en innovación y desarrollo de tecnología de software aplicados a la ingeniería así que si eres estudiante o trabajas en el sector eléctrico acá en el Perú o en cualquier otro país te puede interesar todo lo que tenemos en nuestro canal entrevistas prevenciones charlas webcasts donde desarrollamos en vivo temas de interés y resolvemos parte de sus dudas y comentarios nuestros programas son el DLTC que sirve para hacer los cálculos mecánicos de estructuras y conductores para líneas de distribución y transmisión el CAMRE que es un excelente complemento del DLTC para todo lo que es cálculo de prestación de estructura y el DLTC que se encarga de hacer todos los cálculos para redes y líneas de distribución estos tres software tienen una interfaz gráfica amigable e intuitiva por eso les invitamos a suscribirse a nuestro canal muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos